Y la gente se pregunta, y usted hoy que está recibiendo esta dosis, dice, ¿qué hago para dejar de estar preocupado? ¿Qué hago para recibir esa provisión en el trabajo, en tu familia, en tu economía? Lo único que te pide Dios es que seas obediente a su palabra. Él te está diciendo, pídeme y yo te voy a dar. Búscame y me vas a hallar. Llámame porque yo voy a abrir la puerta de bendición a tu vida. Bienvenidos a La Dosis Diaria. La Dosis Diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir Se está volviendo normal que las personas estén preocupadas en este momento, en este tiempo. Una situación económica fuerte, hay crisis. Y algunos ya la están viviendo, otros no tanto. Pero la gente sí se está preguntando, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a pasar? Mi empresa, mis cosas, mi familia, la estabilidad, los compromisos que tenemos. Y pues la preocupación es no solamente aquí, sino es en todo el mundo. No hace mucho el secretario general de las Naciones Unidas, en un documental o en unas noticias que estaba viendo mejor, Se refirió sobre esto, sobre la situación que está atravesando el mundo y las consecuencias que enfrentamos. Decía él, debemos ver a los países no solo unidos para vencer al virus, sino también para hacerle frente a las profundas consecuencias que deja una pandemia como lo ha sido las consecuencias del COVID-19. Es una crisis económica a nivel mundial. Empresas en quiebra, despidos, no sé, tantas, tantas cosas que han desenfrenado y que han desencadenado el COVID-19. Y posiblemente esa sea su preocupación hoy. Pero yo quiero decirle en el nombre poderoso de Cristo Jesús que hay buenas noticias a pesar de todo. La preocupación lo que va a hacer es que usted se ancle al miedo, al temor, que no avance, sino que se detenga. Por eso la Biblia en Proverbios 23.7 dice que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, que lo que yo llevo en la mente me define. Y si yo dejo que la preocupación domine mi mente, voy a vivir una vida sin paz. Voy a vivir una vida de esclavitud, al miedo, al temor, al que no puedo, al que qué susto. Y por eso le decía, tenemos buenas noticias para todos los que confiamos en la palabra de Dios y en el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque él ha prometido suplir todo lo que yo realmente necesite. Y cuando digo yo, lo estoy incluyendo a usted, porque si usted cree en Dios, si usted le entrega su corazón a Dios, si usted le dice dirige mis pasos, yo te reconozco Señor Jesucristo como mi Salvador, vas a ver cómo entonces Filipenses 4.19 se vuelve una realidad en su vida. Dice la palabra de Dios ahí, el manual de instrucción dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza sin gloria en Cristo Jesús. Y entonces la gente me pregunta, y la gente se pregunta, y usted hoy que está recibiendo esta dosis, dice, ¿qué hago para dejar de estar preocupado? ¿Qué hago para recibir esa provisión? ¿Sabes lo que Dios te pide para bendecirte? En lo que sea, en el trabajo, en tu familia, en tu economía, en cualquier área de tu vida, lo único que te pide Dios es que seas obediente a su palabra. La palabra de Dios dice en Mateo 7.7, Él te está diciendo, pídeme y yo te voy a dar, búscame y me vas a hallar, llámame porque yo voy a abrir la puerta de bendición a tu vida. Eso es, acciones de continuidad, pedirle, buscarlo, no desfallecer todos los días. A mí me alegra saber que hay personas que dicen, yo me levanto y lo primero que hago es escuchar mi dosis diaria, encomendarme a Dios, estar allí. Yo hago la dosis de oración con William todas las noches, yo hago a solas con Dios, yo no me pierdo la reunión del ministerio. Porque no se trata de ser religioso, se trata de alimentarnos de cosas que aporten a nuestra vida para salir adelante. Es decir, ser constantes en nuestra búsqueda con Dios, en orar, en hablar con Él. Porque lo que Dios quiere es que tú y yo seamos dependientes de Él, que cuando nos falte algo, lo primero que hagamos es acercarnos en oración y nosotros le hagamos saber lo que necesitamos, lo que queremos. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso y Él es el dueño de todo. Y como Dios es soberano y poderoso, no hay nada imposible ni difícil para Él, porque Él te prometió suplir tus necesidades y no abandonarte. Así que hoy, cuando tengas una necesidad, en cualquier momento, acude a Él. Antes de correr a ese familiar, a ese amigo, a ese banco, a ese hechicero, a ese rieguito, a esas mentiras, a esa estampita. No, yo le hablo con autoridad y le digo, Dios todopoderoso te dice hoy, la plata es mía y el oro es mío, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo no nos va a dar si somos sus hijos? No esperemos con los brazos cruzados. Muchos creen que para ser bendecidos por Dios, solo deben orar y dejar que Él se encargue de todo. No, eso no es verdad. Porque después de hablar con Dios y hacerle saber tus necesidades, es importante que esa oración te lleve a la acción. Es decir, Dios conoce tus necesidades, pero necesita que seas una persona diligente. Es decir, una persona que esté dispuesta a cambios, a no seguir haciendo lo que estás haciendo, a recibir la bendición de Dios, a corregir cosas, a ser obediente a la palabra, a buscar trabajo, a salir adelante. Porque Él dice en su palabra, en Proverbios 10.4, el que no se anime a trabajar empobrece, el que trabaja duro se enriquece, dice la palabra de Dios. Y hay que alinearnos a esos pensamientos, a esa bendición que Dios tiene para nosotros. Hoy bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Desato bendiciones y abren puertas. Hay milagros en tu vida, en tu cuerpo, en tu economía, en tu casa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo creo y lo declaro. Te espero esta noche en nuestra dosis de oración para que hablemos con Dios, para que miremos al cielo y para que venga el milagro que Él tiene a nuestras vidas. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús.